¡Uy! ¡Uy! Bueno, aquí cambiar un vendaje no es una cosa sencilla. No, siempre hay compañía. Porque vienen todos ahí a cotillar. ¿Qué? ¿Qué? Cránea, Carla y Flor. ¿Esto qué es? Una crema antibiótica. Es regenerativa. No, no. Hay cicatrices. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.